¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo? Mira, mejor para que entiendas el contexto te voy a contar lo que pasó Ah, eso tiene sentido No, no, eso no tiene sentido Yo en este chaval confío mucho, de verdad Tengo fe Eso me calienta Ya, Martín ¿Por qué siempre les gusta el malo? Oh, eso es interesante Sigue hablando, muchacho ¿Por si no había quedado claro? Ese chaval de ahí es el puto amo ¿Es el puto o no es el puto? Es muy probable que me quiten la monetización de este video solo por esta escena Porque YouTube es bastante sensible Pero ni modo, así es esta escena Peter, ¿qué edad tiene esa niña? Eh, ¿me permiten? Ya entendí lo que tratas de hacer Ya entendí lo que estás tramando Pero esa técnica no te va a funcionar, hermano Ahora sí, regresando a la historia Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... No puedo creer que sigas con vida Yo te vi morir Sufrí por ti Lloré por ti Tienes que decirle 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hazme caso No quieres oírlo Audrey, no le digas No debiste decírmelo nunca Y ahora te lo digo No escuches nada ¡Mucho! Pueden cuestionar mis métodos Pero no pueden cuestionar mis resultados ¡Arigatou gozaimashita! ¡Aなた! ¡Aatá! 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 De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad Es la verdad ¡Aatá! 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 ¿Qué? ¡Todo esto es una exageración! ¡Aatá! 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 ¡No le creas compadre! ¡Aatá! ¡Así le dijeron a mi hermano ¡Y ahora estoy lleno de sobrinos! No era necesario decirlo, ya lo sabíamos Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte No te pongas nervioso, yo te lo explico ¿Cómo? A ver, explícame, güey Tic-tac-toe, en tu cara Lo siento, lo siento, me emocioné Más tarde esa misma noche Oye, está delicioso, pero no lo hagas que me ha dado miedo eh, yo lo admito, aquí, aquí me ha dado miedo no haga promesas que no va a cumplir así que, ah, veremos qué sucede no, no ya no quiero ver, no ya, ya quita la película Yayı ahí, es donde entro yo ¿Yuichくん,怒ってる no? ¿それとも, ¿Vivíってるのかな? ¿Urrucanny? 黙って, de repente, ya, ¿yo? Bueno, si tú lo dices Cinco minutos después Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Esta historia continuará ¡Gracias por ver!